Y como miembro y parte de la Asociación Civil, para la gente que quiere organizar un pick-up, ¿qué le dirías? Bueno, por el lado de la Asociación Civil es que estamos justamente para dar todo el soporte y todas las respuestas que necesitan para que puedan organizar el mejor pick-up de todos. Que no hay ningún inconveniente, que lo único que necesitamos de su lado es que tengan ganas, voluntad y buscar un lugar y organizarlo. Así que para todo lo demás existe más la Asociación Civil. Che, vos organizaste dos pick-up. Sí. ¿Qué consejo le das a los que tienen que organizar un pick-up? ¿Qué pregunta? Bueno, tiene su, no sé si es bardo, pero sí tiene sus tareas. Tema de la comida, lugar que sea lindo, que estén cómodos, que haya un internet, tiene que haber internet. Pero no, pero está bueno, en cualquier lado creo que nos podemos acomodar, creo que la comunidad, todos los que venimos a los pick-up sabemos que cosas pueden salir más o menos. Así que, tranqui, que se animen a organizar que está bueno.